La agenda del sector es amplia, es compleja. Hay desafíos, oportunidades, amenazas que se están planteando el sector y me parece importante que se reúnen las distintas asociaciones, estructura asociativa como clúster, los polos tecnológicos, etc. una vez al año al menos, para ir avanzando en estos temas, como lo que es formación de recursos humanos, que tenemos un espacio ahí, un factor que es crítico para el desarrollo del sector, hacer un avance también en la mirada del proceso de internacionalización de nuestro sector, de las TICs, en donde tenemos más oportunidad en el mercado internacional que en el local y entendemos que ahí hay que acelerar el paso. O sea, hay una agenda, cito dos temas para plantear, de que es importante, es oportuno, es necesario el evento y que se haga en Río Cuarto es significativo. Tengo la absoluta convicción que el futuro del desarrollo económico y social de la Argentina pasa por el desarrollo de este tipo de empresas. Empresas con alto valor agregado tecnológico, tanto en el software como en las biotecnologías, creo que son indudablemente, el futuro promisorio de Argentina pasa en gran medida por este tipo de empresas. Por una sencilla razón, son empresas que se basan su existencia y su desarrollo en la innovación. Y la innovación es lo que va a dar posibilidad cierta a que la Argentina realmente salga del atraso y tengamos un país en crecimiento y con alto nivel de ocupación de mano de obra de calidad y con mucha formación. Desde el Ministerio, ¿cuáles son algunas de las acciones o políticas que están impulsando para el fortalecimiento de este sector? Mire, nosotros estamos muy empeñados en la promoción del emprendedurismo. El emprendedor basado, por ejemplo, en el estudiante avanzado de alguna carrera tecnológica o en el recién recibido, que tiene una idea, y bueno, esa idea nosotros queremos albergarla a través de una preincubadora, vamos a albergar alrededor de 16 proyectos, todos a propuesta de lo que se llama el sistema que representa a los emprendedores en la provincia de Córdoba, sean de donde sean, y de esa manera sostenerlos, ayudarles a que de la idea se pase a algo más tangible y más concreto. ¡Gracias! ¡Gracias!